Hay un punto importante que puedes considerar si vienes a Las Vegas en el Día de Acción de Gracias y no tengas con quien pasarla, pues bueno, muchos restaurantes que están aquí en la localidad ofrecen la cena de Acción de Gracias, es decir, que ofrecen pavo con elote, ecotes, puré de papa, con su gravy, y bueno, pues la verdad es que muchos de los guisados que hemos visto como de muestra están padres, se ven ricos, entonces es una buena opción.